Te comparto 5 formas adicionales de cómo puedes evitar el drama. Observa más y habla menos. No te involucres y no hables en un lugar en donde no te han pedido consejos. La segunda es que hagas preguntas y no asumas. No todo se trata de ti. Estar cargando piedras que avientan todos los demás y sumarlos a tu equipaje es muy desgastante. La tercera es aprendiendo a establecer límites saludables. No cargues con drama innecesario haciendo algo que no quieres. Sé consciente de lo que quieres y de lo que no y establece tus límites. La cuarta es que realmente escojas tus batallas. No todas las vas a ganar. Escoge aquellas que realmente son importantes. Las demás, déjalas ir. Y la quinta manera es aprendiendo a comunicarte con un lenguaje energético, pacífico y amoroso. Cuando tú lo compartes de esta manera es más fácil que las personas estén receptivas a lo que les estás diciendo. Esto evita confrontación de egos y es mucho más saludable una conversación que una discusión. Ve a ver mi video. Yo realicé uno en mi canal de YouTube para compartir cómo puedes evitar el drama en tu vida. Además te recomiendo mi reto de liberación emocional para liberar todo el drama innecesario que estás cargando. Es importante detectar aquello que está robando tu paz y liberar lo que ya no necesitas. Aquí te dejo la información de echarle un vistazo. Recuerda que si pasas por mi canal de YouTube dale un me gusta, comparte mi contenido y compárteme cualquier duda que tengas. Ahí te la respondo. Gracias por ver el video.